Hola, soy Alexis Martínez, gerente laboratorio de empresas Agua Chile y estamos a disposición para hacer análisis de COVID-19 para toda la macrozona sur de Chile. Estamos en Puerto Montt, la capital de la región de los lagos, inicio de la carretera austral, cruce hacia Chiloé y también la mayor área de producción de salmones en Chile. Pero el coronavirus nada sabe de ello. Ya se registran más de 300 casos de COVID-19 en la zona. Nosotros somos del sur de Chile y en ese contexto sabemos que el invierno es más crudo acá que en el resto del país. Somos una empresa nacional y por lo cual nosotros queremos apoyar a nuestra gente. Con ese impulso, la salmonera Agua Chile puso a disposición su moderno laboratorio de biología molecular para la realización exclusiva del test del coronavirus. Así como lo escucha, el laboratorio de la segunda salmonera más grande del mundo se transformará en una instalación estratégica para diagnosticar el avance del virus en el sur de Chile. En relación de cuál es la diferencia de lo que hacemos normalmente versus lo que significaría trabajar con coronavirus, claramente hay que tomar medidas de bioseguridad adecuadas. Este laboratorio ya tiene un nivel de bioseguridad nivel 2 que es lo recomendado por la OMS. Tenemos ya experiencia en nuestro equipo de trabajo que ha tenido en el pasado trabajo en el área humana, por lo cual ya tenemos incorporada esa expertía en nuestro equipo. Ya fueron visitados por el Ministerio de Salud y están en los últimos trámites. La técnica que se usa para testear el coronavirus es la misma usada en la salmonicultura, se llama PCR. Nosotros en el año 2019 hicimos cerca de 60.000 a 70.000 ensayos de PCR, que son los ensayos que se realizan para diagnóstico de COVID, por lo cual nosotros con la infraestructura puesta hoy día podemos hacer 2.000 muestras semanales, lo cual puede aún escalarse si ponemos un poco más de personal. En primera instancia entonces se realizarán 2.000 exámenes gratis de coronavirus a la semana, pero se podría doblar esa cifra, el aporte de una empresa sureña a combatir la pandemia del coronavirus. ¡Gracias!